Hagamos el amor, hagamos el amor, quiero quedarme junto a ti toda la vida Hagamos el amor, hagamos el amor, quiero ser tuya nada más hasta el fin de mis días Si tú no estás aquí, yo no sé vivir, si me faltas tú, se me va la luz, quiero ser de ti, ser tu reina y tu princesa Porque te quiero, da mi amor, toda mi pasión, quédate en mi piel, tus besos son de miel, quiero ser de ti, de tu amor ser prisionera Yo te quiero, yo te amo y me entrego a tus brazos como a nadie más, nunca me he entregado Yo te quiero, yo te amo y me entrego a tus brazos como con nadie más, contigo soy feliz Hagamos el amor, hagamos el amor, quiero quedarme junto a ti toda la vida Hagamos el amor, hagamos el amor, quiero ser tuya nada más hasta el fin de mis días Si tú no estás aquí, yo no sé vivir, si me faltas tú, se me va la luz, quiero ser de ti, ser tu reina y tu princesa Porque te quiero, da mi amor, toda mi pasión, quédate en mi piel, tus besos son de miel, quiero ser de ti, de tu amor ser prisionera Yo te quiero, yo te amo y me entrego a tus brazos como a nadie más, nunca me he entregado Yo te quiero, yo te amo y me entrego a tus brazos como con nadie más, contigo soy feliz Hagamos el amor, hagamos el amor, hagamos el amor, quiero quedarme junto a ti toda la vida Hagamos el amor, hagamos el amor, hagamos el amor, quiero ser tuya nada más hasta el fin de mis días Hagamos la hora, voy a ir a la hora, te tengo y deseo entrar Siempre en coma, sobre dos, mis manos en tus caderas Si estoy tan ansioso y lo digo ya de veras Tú muestras en mis venas, un joven estelar, mi cama es un tonto, no puedo evitar Acércate más, sonido de un cuerpo, un poco lento y después todo está de lo somos Ángeles caquillos, un sueño es de pecado, tú eres el demonio, este ángel ha matado No importa si muero, pues de dónde estás, somos solo uno hasta la eternidad La eternidad, mi bebé, eres tú, te tomaré La, 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 la